La piscina más espectacular del mundo desata polémica en Londres. Es como volar y nadar por el cielo al mismo tiempo, es una sensación increíble. Comentan quienes han experimentado esta sensación única. Suspendida entre dos edificios de lujo a 35 metros del suelo, algunos la consideran una obra maestra de la ingeniería. Otros, sin embargo, la ven como un símbolo de la desigualdad y ostentación. La piscina se encuentra muy cerca de un complejo de edificios protegidos por el gobierno. La obra de ingeniería es un rectángulo transparente de acrílico, con capacidad para 150.000 litros de agua. Cuelga suspendida entre las dos lujosas torres del Embes y de Londres. Con información de Literal México.